Hoy estará con nosotros la doctora María Rojas Estapé con una excelente conferencia. Cualquier cambio o crecimiento es doloroso, pero es más doloroso quedarte donde estás. Hoy vengo a hablarte de un tema muy interesante, que quizá te pase a ti o quizá le pase a alguien de tu entorno, a tu pareja, a tu madre, a tu jefe, a alguien con quien convives y muchas de las cosas que te voy a presentar ahora te van a resultar muy familiares. El perfeccionismo puede ser un gran aliado de la vida, pero puede también convertirse en tu peor enemigo. El perfeccionismo es hijo de la sociedad contemporánea, de las exigencias y las expectativas de nuestro tiempo. Hasta el año 1984 la palabra no se incorporó al diccionario de la Real Academia, en el sentido que hoy la conocemos. Los académicos la definen como la tendencia a mejorar indefinidamente un trabajo sin decidirse a considerarlo acabado. Me gusta esta definición. El perfeccionista, por definición, es el eterno insatisfecho. Nunca nada está a la altura de lo que uno quiere. El perfeccionista viene de la familia de los obsesivos y de los controladores. Ser obsesivo puede ser un trastorno de la personalidad, puede ser un rasgo de la personalidad o puede ser incluso una enfermedad mental y ser un trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, podemos estar hablando de pensamientos obsesivos, podemos estar hablando de pensamientos que tienen que verse acompañados de conductas para reafirmar. Puede tratarse únicamente de pensamientos que rondan nuestra cabeza y son pegajosos y no nos permiten estar tranquilos. A veces esos pensamientos se acompañan de compulsiones. La película de Jack Nicholson, que te recomiendo si no la has visto, que en ocasiones uno cuando la está viendo se ríe. O cuando uno va al teatro y ve la obra de Tok Tok, donde uno se ríe, pero por otro lado uno percibe que las personas que lo sufren padecen de estos síntomas y les incapacita la vida. El perfeccionista es un primo alejano del obsesivo. Suele tener a veces algunos aspectos relacionados con las personas obsesivas, como puede ser la rigidez, la necesidad de tenerlo todo controlado, la hipocondría, las fobias de impulsión, es decir, esos pensamientos intrusivos, terribles, negativos, que se nos insertan en la mente y que nos hacen pensar que podemos hacernos daño o hacer daños a los demás, pero a veces simplemente se queda en que queremos que todo lo que tiene que ver con nuestra vida, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro orden, nuestra limpieza o la imagen que damos a los demás, sea completamente perfecto. Repito, la persona perfeccionista es la eterna insatisfecha, porque está permanentemente sufriendo. Nada nunca está a la altura de sus expectativas. Este tipo de personas son excelentes detectando los defectos, si alguno está limpio, si alguno está ordenado, si alguno está por colores. Si no está armónico, si hay manchas en la pared, en un cristal, en el espejo. Incluso a veces sucede que se ponen nerviosos si los interruptores de la luz no están puestos de la misma manera. Hay diferentes tipos de perfeccionismos, porque a veces, pues, en el trabajo, como mando un correo electrónico, como escribo las cosas, como preparo la mesa, como me gusta que se vea que mis hijos están vestidos, como son las fotos que realizo en casa, como son los horarios, las comidas, los platos… Es decir, buscas que todos los aspectos de tu vida estén hechos de la mejor manera posible. Mientras me estás escuchando pensarás, pues esto es bueno, es una cosa positiva para la vida, buscar gente perfeccionista. Efectivamente, necesitamos intentar sacar la mejor versión de los diferentes aspectos de nuestra vida. Lo complicado es que muchas veces intentamos que sean todos los aspectos de nuestra vida. Te doy un ejemplo. Veamos a Beatriz, una mujer que trabaja, es enfermera de un hospital, está casada, tiene dos niños, no tiene ayuda en casa porque su marido ahora mismo tiene una situación complicada en el trabajo. Tiene una madre a la que cuida de vez en cuando, que es dependiente y tiene que ir cuando sale del hospital a verla. Y Beatriz intenta, por un lado, cuidar de su madre, pero cuidar de sus hijos, cuidar de su marido, intentar cuidar de sus pacientes. En el hospital le han pedido que presente algún caso clínico y que estudie algún tema de los que ahora están tratando en la planta del hospital y no tiene tiempo. Por otro lado, uno de sus hijos ha empezado con una dislexia y tiene que llevarle a refuerzo cerca de casa y se da cuenta que no llega. Por otro lado, últimamente come peor, está inflamada y nota que la comida le sienta mal, por lo tanto tiene que ir al médico digestivo, pero no le da tiempo. Es más importante llevar a su hijo a la terapia de la dislexia, que ella se trate, y se va dando cuenta que se descuida, pero quiere llegar a todo. Por otro lado, como toda mujer del siglo XXI, probablemente esté metida en alguna red social, donde va viendo fotos de amigas, familiares, influencers, desconocidos pero a los que sigue, que llevan una vida aparentemente perfecta, donde ella detecta a través de esas redes, de esas imágenes, cómo viajan, la casa está ordenada, hacen planes, todos sonríen, y en ese momento ella sufre un estado de frustración inmenso. Lo he dicho muchas veces, pero uno de los temas que transmiten las redes de forma inconsciente es que siempre puedes mejorar. Es decir, en el momento que tú te metas, en LinkedIn, en TikTok, en Instagram, en cualquier red, no pasa nada, porque a veces las redes tienen su parte positiva, porque nos acercan a los que están lejos y son una fuerte e inestimable de información. Pero dependiendo de cómo sea nuestra autoestima, nuestro estado de ánimo, nuestra ansiedad, pueden hundirnos. Por ejemplo, ahora que han pasado las navidades y probablemente hayas visto muchas fotos, vídeos de amigos y de gente de tu entorno y te hayas sentido un poco peor, porque la gente solo muestra esa parte perfecta, saludable, de su día a día. En el caso de Beatriz, ella sufre enormemente cuando se mete en las redes sociales. Por otro lado, cuando ella va a dormir por la noche, se da cuenta que la casa no está del todo ordenada, se han quedado juguetes tirados, la cocina no está limpia, la cena no ha sido del todo rica porque no tenía tiempo y al final, pues ha tenido que pedir algo a domicilio o ha descongelado o no era del todo saludable y se siente mal. El perfeccionismo, siendo una cosa de base buena, es decir, intentar hacer nuestra tarea del día a día de la mejor manera posible, se puede convertir en nuestro mayor enemigo. El perfeccionismo tiene diferentes facetas. Puede suceder en casa, puede suceder en cómo me trato yo a mí mismo o a mí misma. Hace unos meses traté mi consulta a Luis, un chico que trabaja de administrativo en una empresa. Es una persona extremadamente cuidadosa con lo suyo, cómo viste, lo que come, el deporte que hace. Lleva un ritmo extremadamente ordenado de su día a día. Se levanta, hace mindfulness, se va al gimnasio, vuelve a casa, se ducha, luego tiene un desayuno saludable, va a trabajar, cada día tiene una reunión exactamente puesta. Está un poco unido su perfeccionismo a la cronopatía, que son primos hermanos, patos, enfermedad, cronotiempo, de lo que hemos hablado muchas veces, y es una persona que vive constantemente en modo alerta para que todo lo que tenga que ver en su día sea absolutamente perfecto y tenga una imagen excelente en su entorno. Le gusta que la gente le admire, que la gente observe que va siempre impecable vestido. No está casado, no tiene pareja. Un día en consulta me dice Marian, yo tengo que casarme con alguien, o yo tengo que tener una pareja, que sea como yo, que se cuide como yo. Viene al cabo de unas semanas y me comenta que ha conocido a una chica, la prima de su compañera de trabajo, que es guapa, deportista, se cuida, y estuvieron hablando la primera noche sobre hábitos saludables, y a él le gustó. Marian es como yo, se cuida mucho y busca ser su mejor versión en todas las facetas de su vida. Me alegra muchísimo lo que me dice, pero yo ya me empiezo a temer lo peor. Pasan unos días y me manda un correo electrónico y me dice, no quiero seguir conociéndola. El otro día la vi en un bar de lejos y estaba fumando. Yo el primer día le había preguntado si fumaba y me dijo que cómo iba a fumar, que el tabaco es malísimo. Y a mí eso me gustó, una chica que se cuida. Pero cuando la vi de lejos, fumando, me quedé muy decepcionado. A los pocos días habíamos quedado para tomar algo y le pregunté si fumaba y me dijo, no, ya te dije que no. Y yo le respondí, pero si te vi el otro día de lejos, dice, bueno, algún viernes, cuando salgo, a veces me fumo un piti, nada más. Y le dijo, ya no me interesa conocerte más. Eres débil, eres vulnerable, no te cuidas. Hay que buscar la perfección en nuestros cuerpos, en nuestros trabajos. Cuando él me lo cuenta, le digo, ¿y ella cómo respondió? Y dice, se le empañaron los ojos de lágrimas y dijo, no eres nadie para tratarme así. Tú lo que eres es un enfermo del perfeccionismo. Cuando Luis vuelve a consulta, me dice, ¿tú crees que soy perfeccionista? En ese momento yo, yo, Marian, me quedé un poco preocupada, pensé que ya se lo había dicho. ¿Cómo no le iba a haber dicho yo que tenía rasgos perfeccionistas desde el primer día que entró en mi consulta? Y le digo, Luis, el perfeccionismo tiene una parte positiva, que es la búsqueda de nuestra mejor versión. Pero en muchas ocasiones puede destruir a aquellos con los que convivimos, porque los analizamos con una vara de medir muy dura, muy exigente. Y no permitimos sus fallos. Luis me responde, Marian, es que yo no puedo empezar a salir con alguien que no quiere sacar lo mejor de sí mismo. Alguien que es débil, alguien que no le importa tener defectos. Es que es una persona que está aceptando que puede ser vulnerable o ser mediocre. Yo odio la mediocridad. Solo admiro a la gente que busca ser lo mejor. En ese momento le digo a Luis, de aquí a pocos días, a pocos meses, o de aquí a un año, en algún momento te enfermarás. Algo te pasará. Empezarás a somatizar. Y me dice, ¿por qué? Todo lo contrario. Si me cuido muchísimo. Y aquí, querido oyente, te lo quiero explicar. Cuando estás en un estado de alerta mantenido, tu organismo se va modificando. El perfeccionista vive en alerta. Y ya te lo he dicho muchas veces, el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. Nuestro organismo necesita momentos de vivir en modo alerta, de luchar, de sobrevivir, de enfocarse de forma muy atenta a los diferentes retos que van sucediendo en su día. Pero necesita momentos en los que se relaja, en los que fluye, en los que permite pequeñas imperfecciones para recuperarse y luego volver a entrar en modo alerta. Recuerdo hace unos meses a Marta, una paciente que llevo varios años tratando. Ella proviene de una familia muy estricta, muy exigente. Los padres, desde que ella era pequeña, les han pedido mucho. Han querido que llegara muy lejos en la vida. Y no aceptaban menos de un sobresaliente como nota. Y si no, había un castigo. Marta, mi paciente, se ha casado con un hombre que piensa como ella. Y han tenido tres niñas. Estas niñas son buenas, van al colegio, poquito a poco van aprendiendo, tienen sus primeros exámenes. Pero tanto Marta como su marido les exigen en exceso. Quieren que tengan varias extraescolares, que sean las números unos de su colegio, que hagan deporte, que hagan atletismo, que hablen varios idiomas, que hagan matemáticas avanzadas, que sean niñas educadas. Y estas niñas, en principio, parece que siguen el ritmo de sus padres. Pero un día yo le digo a Marta, ten cuidado. Porque a veces es bueno exigir a los hijos, pero también es bueno que los niños aprendan a aburrirse. Es bueno que los niños aprendan a relajarse. Ya que su cerebro no esté haciendo nada de forma concreta, específica y pueda crear. Es decir, que aumente la creatividad el asombro. Hoy en día hay muchos niños que tienen agendas de ministros porque los padres les exigen, porque buscan en ellos que sean pluscuamperfectos con respecto a todos los demás. A veces, en esos niños lo que uno busca es paliar las carencias que uno tiene como padre o que uno ha vivido en su casa, o ciertas inseguridades buscando que esos niños las cubran. En el caso de Marta, a los pocos meses de comenzar a tratarla yo en consulta, ella venía por otro tema, pero ella siempre me consultaba asuntos de la educación de sus hijos. Y un día me dice, Marian, una de mis hijas ha empezado con un cuadro físico muy extraño. Tiene problemas en la piel, somatiza, últimamente han dicho que tiene algo en el estómago, la comida no le sienta bien y ha empezado con un cuadro de migrañas y no quiere ir al colegio. La hemos llevado a diferentes especialistas y están estudiando a ver qué tienen. Efectivamente lo primero es ver si hay algo médico, algo físico, algo fisiológico detrás de lo que esta niña está padeciendo. Pero una de las cosas que yo le dije a Marta es, relájale, no todos los niños son capaces de seguir ese ritmo ultra exigente que les ponemos. Los niños a veces necesitan desde pequeños entrar en el modo alerta, te concentras, estudias, aprendes, pero luego sabes salir de ese modo alerta. Para entrar en esa fase de relajación, de creatividad y asombro, de ganas de aprender, donde no todo viene de fuera e impuesto sino que nace de dentro. Muchos padres intentan dirigir su propio perfeccionismo hacia sus hijos y son ellos los que viven las consecuencias de esos rasgos de personalidad de los padres. Hay muchas zonas involucradas en el control, en el toque, en las obsesiones o en el perfeccionismo. Existe un psiquiatra en Estados Unidos, el doctor Daniel Amén, prestigioso, que tiene un libro sobre todos estos temas. Y él explica que una de las zonas con más repercusión en el perfeccionismo y en la rigidez es el giro cingulado. Él compara esta zona del cerebro con el cambio de marchas de un coche antiguo. Un correcto funcionamiento de esta zona del cerebro implica poder cambiar de marcha, es decir, de idea, de foco de atención con facilidad. Cuando nos quedamos enganchados en una marcha o en una idea, el coche no funciona bien y se produce normalmente lo que denominamos una obsesión. El giro cingulado es la zona encargada de visualizar diferentes posibilidades y opciones para cualquier problema, dotándonos de mayor o menor flexibilidad para manejar las contrariedades y los cambios del día a día. Si yo tuviera que decir cuál es un gran don en pleno siglo XXI, es conseguir ser flexibles, mentalmente flexibles. Hemos creado una sociedad muy rígida, donde pensando que somos muy tolerantes, que somos muy abiertos, muchos de nosotros, muchas personas, tienden a ser excesivamente rígidas. Eso puede tener que ver con las ideas, con los pensamientos, con las rutinas, con los hábitos. La flexibilidad consiste en la capacidad de cambiar de un pensamiento a otro, de una rutina a otra, o que cuando algo llega y no me gusta, soy capaz de cambiar sin enfadarme. Soy capaz de reconducir esa circunstancia adversa sin generar un cambio de ánimo que altere a todos los que me rodean. Esto es especialmente importante en los niños con sus rabietas cuando se enfrascan en algo y no quieren salir de ello. Mamá dame este regalo, cómprame esto en el supermercado, y si no se enfadan y tienen esas pataletas. Esto sucede porque tienen ciertas áreas de su cerebro profundamente inmaduras, y a medida que se van haciendo mayores, esas áreas cerebrales maduran y se generan carreteras y conexiones neuronales que les permiten mejorar en flexibilidad. Un perfeccionista es una persona que le cuesta ser flexible, cambiar de opinión. Hace unos meses un paciente muy perfeccionista vino a mi consulta. Yo venía a determinar una sesión donde yo había dejado muchos papeles encima de la mesa con colores, rotuladores, flechas. Me gusta mucho porque es mi manera de explicar las cosas. Y había dejado los rotuladores encima de la mesa. Entró, se sentó, y cuando llegué empecé a ordenar esos rotuladores. Y me dijo, no soy capaz de empezar a hablar contigo hasta que no lo tengas todo ordenado. Me dijo, si me lo permites lo ordeno yo como me siento cómodo, porque si no no voy a ser capaz de hablar contigo con la paz que necesito. Le permití hacerlo, tenía curiosidad. Me cambió toda la mesa, por alturas, por colores. Los bolis me cambió las hojas de donde las tenía. Los libros que tenía en una esquina de la mesa los puso en otro lado. Y después de quince minutos me dijo, ahora sí. Entré un poco más en su vida. Y me dijo, es que a mi casa me pasa lo mismo. Yo llego a casa y veo las mochilas de mis hijos, las zapatillas, el pijama, la cena sin recoger. Y no soy capaz de saludarles. No soy capaz de darles un abrazo. Primero necesito que esté todo perfecto, ordenado, porque me pongo en modo alerta. Y en ese instante, y esta es la clave, es como si un foco iluminará todo lo que está sucio, desordenado, de mi casa. Y no veo nada más. No veo ni las sonrisas de mis pequeños. Si eres perfeccionista, quizá te estés sonriendo en este momento. Porque el perfeccionista es aquel que cuando está en casa, de repente observa eso que está desordenado. Y solo lo ve. Y no puede parar hasta corregirlo. Cuando funciona mal ese giro cingulado o se encuentra activado en exceso, aumenta esa rigidez de la que tenemos que huir. Y aumenta la probabilidad de entrar en pensamientos tóxicos o de bucle sin salida. Un ejemplo propio de la rigidez cognitiva es la necesidad constante de que las cosas se hagan de la manera que uno quiere. Y cuando uno quiere. Hay personas que tienen rasgos obsesivos muy marcados y que están habituados a determinadas rutinas que son casi rituales. De modo que cualquier incumplimiento de las mismas genera en ellos una reacción desproporcionada. La gente excesivamente rígida necesita que los horarios, el orden de la habitación, los planes, sean según ellos esperan. Al perfeccionista se le añade otro factor. Tiene que estar hecho de la mejor manera posible. Recuerdo otro paciente, Alberto, directivo de una multinacional, que le costó mucho aceptar que su perfeccionismo era tóxico para él y para su entorno. De hecho, no lo aceptó de entrada. Eludió volver a la consulta tras los primeros contactos. Yo le dije, el día que te pongas mal, el día que te dé un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, me vuelves a llamar. Me miró muy seriamente y me dijo, eso no va a suceder. A lo largo de mi vida, como psiquiatra, he observado a muchas personas perfeccionistas que en un momento dado explotan con esas crisis de ansiedad tan incómodas para el día a día. Un día estando de vacaciones, Alberto se sintió mareado con vértigos, temblores, sudoración, sensación de pérdida de control y una angustia vital que no se reducía. Era un ataque de pánico en toda regla. Pasó por el hospital y fue tratado con ansiolíticos y regresó a mi consulta. Le expliqué exactamente lo que le había sucedido, los mecanismos fisiológicos y emocionales que lo habían llevado hacia ese estado. Llevaba años en un estado de alerta mantenido y en un momento dado su organismo ya no lo había soportado. Le pauteé una pastilla de emergencia, es decir, una medicación que él podía emplear si le volvía a suceder. Él tenía mucho miedo a que ese ataque volviera a resurgir y le dije que se lo tomara cuando notara los síntomas de un nuevo ataque. No le hizo mucha gracia porque temía que la medicación le hiciese perder el control de su vida. Esto es importante. Existen muchas personas controladoras, obsesivas, perfeccionistas que no quieren jamás tomar una medicación porque no quieren nunca ingerir algo que pueda cambiarles su mente. Cómo procesan la información, cómo cuidan de su entorno, de su vida, les da la sensación de que otra cosa, otro ente o una propia pastilla les va a modificar el control. A los 15 días se encontraba más estable porque aceptó la medicación. Le ajusté la dosis y comenzamos la psicoterapia. Analicé su forma de ser con él y las causas aparentes de ese ataque de pánico. Le expliqué cómo funcionaba el cortisol, sus factores de estrés, que él no tenía nunca un lugar donde repararse, donde surgían sus miedos. Y entramos en un campo apasionante, la gestión de sus emociones. Le dije, si algo te hace gracia, ríete. Si algo te pone triste, puedes llorar. Si estás en una situación emotiva, puedes sentirte feliz y no pasa nada. Él no quería. Él siempre controlaba exactamente cómo reflejaba sus emociones con respecto a los demás. Tenía siempre un semblante perfecto, entre comillas perfecto, en el cual no había ninguna emoción importante. Un día en consulta me confesó que toda la terapia le estaba perjudicando enormemente. Y me dijo una frase que se me quedó marcada. Marian, me estás generando una personalidad profundamente vulnerable. No me gusta en quien me estoy convirtiendo. Antes no sentía. Antes sabía exactamente todo dónde estaba, cómo gestionaba mis emociones, cómo influía mi forma de ser en los demás. Y ahora me siento muy débil. Te reconozco que hasta ahora he bloqueado mis sentimientos para sentirme fuerte. Pero ahora mismo, el sentir y el que la gente me vea vulnerable no me gusta y me hace sentir muy frágil. Para él, tan frío y cerebral, si alguien se dejaba llevar por las emociones era porque era esclavo de ellas. Y el sufrimiento, el dolor o la pasión podrían bloquear la correcta toma de decisiones. Tras un año de tratamiento fuimos retirando la medicación poco a poco. Alberto ha aprendido a manejar los momentos de ansiedad elevada. Y lo más importante, se ha convertido en una persona más cercana, más humana y más cariñosa. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que el perfeccionismo es algo bueno. Porque buscas que las cosas no sean mediocres. El problema está cuando intentas ser perfecto o perfeccionista en todas las esferas de tu vida. Te recomiendo, probablemente estés en el coche y ahora mismo no puedas coger un papel y un boli, pero que en algún momento a lo largo de los próximos días cojas una hoja con un boli y hagas una línea y pongas flechas hacia arriba. Y apunta todos los aspectos de tu vida en los que te tienes que cuidar o cuidar de los demás. El trabajo, los estudios, tu salud, tus hijos, tus padres, tu pareja, tus amigos, los viajes si es que los haces. Es decir, facetas importantes. Yo en mi caso particular lo hago varias veces al año y meto la formación, mis pacientes, mis hijos, mi familia, mi marido, estudiar, aprender. Y lo que necesito es que te pongas una nota de 0 a 10 en cómo crees que lo estás haciendo. Y al lado pongas la nota que te gustaría tener. Es decir, ¿cómo cuido mi cuerpo? Imagínate que pones un 7 y al lado dices, pero me gustaría que fuera un 10. Me gustaría hacer deporte todos los días y ir al gimnasio o hacer mindfulness o comer de otra manera. Pero te pones un 7. Quiero que entiendas una cosa. Nunca podrás tener todas las facetas de tu vida en un 10. Y el obsesionarte con que todas estén en un 10 te produce una eterna tristeza, insatisfacción, apatía y frustración. La clave es que ninguna puede estar en suspenso. Y otra de las claves es saber que habrá épocas que algunas de ellas estén más arriba y otras estén más abajo. Si estás atravesando un momento personal de salud de tus hijos complicado, pues probablemente la parte profesional baje un poco. No puedes estar al 100% con tus hijos cuidándoles si están enfermos y a la vez estar 100% en el trabajo. Lo bueno es tener conciencia de ello y elegir. Elijo en esta época de mi vida enfocarme más en estos aspectos, trabajármelos más, mientras renuncio a los otros, pero renuncio con paz para que aquello a lo que he elegido esté hecho de la mejor manera posible. Habrá otras épocas que eso a lo que renunciaste puedas enfocarte de mejor manera, pero siempre con conciencia de ello. Es un tema apasionante. Es un tema del que voy a hablar mucho en los próximos tiempos. Espero que al menos en este podcast te sirva para abrir los ojos y probablemente al haberme escuchado identifiques a gente de tu entorno. Puede ser tu jefe, algún compañero de trabajo y te darás cuenta de la razón por la cual las personas profundamente perfeccionistas tienden a somatizar en el cuerpo, tienden a llevarlo a su mundo emocional y les afecta en su conducta. La clave está en abrazar esas pequeñas dosis de imperfección para sentirnos libres y sacar nuestra mejor versión sin enfermarnos. Si llegaste hasta el final de este video dale me gusta, comenta, comparte. No busques cuento con final feliz. Busca ser feliz en cada cuento.